Hola mis amigos, soy Erika y traje todo esto, que pueden ver. Esto es agua. Es agua. Aquí tenemos esto, esto y esto. Entonces con todas estas cosas vamos a intentar y será la de mi madre. Ok. Hola, esto es el jabón que dije que venía con este. Es que este que no lo vamos a usar. Así que dejamos por aquí. Quítate, déjalo por aquí, no sé. Agarro esto. Pongo esto aquí. Ya tenemos esto. Ya ven que tengo un poco de solito, pero eso no importa. Que vamos a estar usando este. Y lo metemos. Si me disculpan un poco. Dejad, hago esto rápido. Ya. No, las manos así. Hay que hablar de esto. Bueno, lo raspas, lo raspas si alguien está haciendo esto. No, no le digan a nadie que lo esté haciendo. Ya sé que siempre entran dos a mi gana, pero... No sé si así. Y lo he hecho así. Bueno, chicos, nos vemos en otro episodio. Rápido, ¿ok? No.